Volvemos a TVU Noticias y con información relacionada a las fiestas de fin de año que se van a suspender en algunas comunas. Javier Monsalves con el detalle. Hola Javier. Javier, ¿me escuchas? No me escucha Javier al parecer, yo lo veo en pantalla. ¿Qué tal Francisco? Buenas tardes. Mira, si algunos no van a estar muy contentos porque se comienzan a cancelar las fiestas de final de año, lamentablemente por el COVID. Y ha sido una reacción en cadena porque comenzó el municipio de Talcahuano y desde ahí se han ido sumando, por supuesto, otras municipalidades para cancelar este evento de final de año. ¿Qué dijo el alcalde de Talcahuano, Enric Campos? ¿Cuáles son los motivos para cancelar este evento de final de año? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Queremos evitar riesgo, queremos evitar mayor propagación de este virus. Y ante los hechos que hemos visto en otras partes del mundo, donde ya se están volviendo a reconfinar ciudades de Europa, como también de Norteamérica, nosotros estamos tomando la decisión de evitar cualquier tipo de aglomeración que aumente la probabilidad de contagio y de un nuevo confinamiento a la comuna de Talcahuano. Claro, el COVID-19 es una de las principales causas para suspender, cancelar el evento de final de año, donde en el puerto fácilmente llegaban 20.000 personas a ver el espectáculo de fuegos artificiales. También se cancelan, por supuesto, las actividades que tenían relación con la Navidad y también aquellas que tenían relación con el aniversario del puerto, que también es en el último trimestre. Situación muy parecida ocurre en la comuna de San Pedro de la Paz. Claro que aquí los motivos serían económicos. ¿Qué nos dijo Audito Retamal sobre la suspensión de las actividades de final de año en la comuna de San Pedro? Escuchemos sus declaraciones. Tenemos restricciones presupuestarias muy agudas. Sabemos que las disposiciones que hizo el gobierno para favorecer la postergación de patentes, de recursos que entran a los municipios, nos ha dejado sin recursos para ejecutar algunas actividades que permitan solazarse o recrearse, que permitan recrearse responsablemente a los vecinos. Por lo tanto, no estamos en disposición de ejecutar alguna de estas fiestas de final de año, que siempre son muy bienvenidas por la pandemia, pero fundamentalmente porque no tenemos los recursos para ello. Claro. Mejoran un poco las cifras, por lo menos hoy, de la cantidad de personas que vieron positivo por COVID en la región. Dan buenos síntomas, pero aún así las fiestas de final de año se cancelan. En este caso, San Pedro de la Paz, el alcalde mencionaba bastante bien que es principalmente por temas económicos, porque lo han destinado a combatir, por supuesto, el COVID-19. Lo cierto es que también nosotros nos venimos a este lugar, a la Laguna Logalindo, porque acá es donde se han desarrollado últimamente las fiestas de final de año del municipio penquista. ¿Qué pasa con Concepción? ¿Hay o no celebraciones de final de año? Pasemos a escuchar las declaraciones de Álvaro Ortiz, alcalde de la Comuna de Concepción. Bueno, sabemos que estas decisiones no solamente pasan por los municipios, sino que también está la autoridad sanitaria en el contexto de pandemia en el cual nos encontramos. Pero también sabemos que una decisión, la que sea, va a afectar directamente a los emprendedores, y sobre todo a nuestro comercio establecido, que durante los últimos meses lo ha pasado muy, pero muy mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar a ver cómo se sigue desarrollando la pandemia acá en la Comuna de Concepción. Bueno, esperamos que a medida que pasen las semanas las noticias sean mucho más alentadoras y en su momento tomaremos la decisión como corresponde, de manera responsable, de manera seria, ¿verdad? Y de manera totalmente realista, con los antecedentes sobre la mesa, para ver finalmente cuál va a ser la decisión que vamos a tomar con las actividades de fin de año acá en la Comuna de Concepción. Bueno, se está esperando, por supuesto, la evolución del COVID-19 durante estos días, de lo que queda de año también, por supuesto, y cómo podría evolucionar aquello para ver si hay o no fiestas de final de año en la Comuna de Concepción. Extraoficialmente, al parecer también Chihuayante se sumaría a la cancelación de algún tipo de evento. Estamos esperando, por supuesto, la postura oficial respecto a estas actividades. Lo cierto es que, claro, ya hay anuncios de que algunos ya se bajan de las fiestas de final de año, Francisco. Sí, parece ser una decisión totalmente acertada, comprensible, por dos cosas. El tema sanitario, no sabemos hasta cuándo vamos a tener este COVID-19, con casos más, casos menos, cuarentenas, no cuarentenas, hasta que no haya una vacuna, una cura. Los países van a seguir con medidas restrictivas. Y también está el factor económico. Es muy entendible, porque esto de la pandemia demanda el gasto de recursos, Javier, y más allá de que el gobierno diga que ha traspasado recursos a los municipios, son los alcaldes los que hablan de que los recursos siempre son escasos y que también ellos tienen que ahorrar de eventos como estos. Por lo tanto, me imagino que esto va a encontrar comprensión en la ciudadanía, Javier. Sí, claro, teniendo en cuenta que no sabemos cómo va a estar en unos par de meses más, tenemos ya experiencia de que lamentablemente hemos ido aumentando los casos en el tiempo. Hoy tenemos una cifra bastante favorable. Hace mucho tiempo no teníamos dígitos que bajaban de los 100 casos, pero no sabemos cómo vamos a estar más adelante. Si es que a lo mejor pasamos una etapa de transición, una fase 3, entonces no sabemos si van a continuar los contagios o no en nuestra zona. De ahí a que los alcaldes, algunos alcaldes, ya cancelen la fiesta de final de año. También tener en cuenta qué protocolos podrían haber incluso si se desarrollaran este tipo de eventos. ¿Cómo se vería el distanciamiento social? A lo mejor el uso de mascarillas de ahí a esa fecha. La cantidad de personas máximas que podrían asistir a lo mejor a algún evento, a pesar de ser un espacio abierto. Entonces, claro, son hartas las dudas que quedan aún todavía respecto a este tema. El municipio de Coronel también hacía show de fuegos artificiales. Yo no sé si lo mencionaste, Javier, pero seguramente va a seguir con esta tendencia de suspender estos shows pirotécnicos. Así que el año nuevo se tendrá que celebrar en casa, Javier, y sin abrazos. A lo mejor ahí con el codo, no sé, dependiendo de cómo la gente se cuide, pero evidentemente esto de darle abrazo a toda la cuadra, a todos los vecinos no se va a poder hacer, lamentablemente. Claro, ya suspendimos fiestas patrias, tuvimos algo realmente muy distinto a la celebración habitual. El año nuevo viene siendo una de las celebraciones, por supuesto, más grandes, más importantes para todos los chilenos y también en el mundo. Entonces, claro, como tú lo mencionas, quizás la técnica de saludo no va a ser simplemente el famoso abrazo que compartías con familiares, amigos, a los que ibas a visitar en la noche, o donde finalmente también cargateabas en una fiesta a lo mejor masiva. Y eventos como ese también están hoy en duda, porque recordemos que a final de año también había muchas fiestas de productoras que organizaban la celebración del año nuevo. Entonces, claro, va a ser complejo. Para algunos acá eso era como en otra vida, dicen. Bueno, ojalá que eso vuelva más pronto que tarde. Muchas gracias, Javier Monsalves. Buenas tardes, que estén bien. Chau, chau.